Es un acuerdo que trasciende nuestras propias dirigencias, porque es aprobado por unanimidad en nuestros consejos políticos. Es un acuerdo de instituciones, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, convocando a más partidos a que se puedan sumar y que podamos construir rumbo al 2024 el mayor bloque opositor, en donde todos quepan y en donde todas las voces sean escuchadas. Ojalá a la hora de las prerrogativas les dieran solamente como si fueran un solo partido, pero ah no, eso sí, no les gusta, no les toquen donde más le duele. Pero en la política no hay casualidades. Resulta que el mismo día, haciendo gala del Nado Sincronizado, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, coinciden en anunciar que tanto el INE como el PAN habrán de impugnar el Plan B de la Reforma Electoral ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Realmente les pagan a sus asesores por aconsejarles estas maravillosas ideas? Pues resulta ser que Marco Cortés tuvo que suspender su conferencia sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra del Plan B del presidente y con puras verdades la gente los corrió. Ahorita les voy a mostrar los videos. Bienvenidos amigos, esto es Mercado Político, yo soy Ceci Villalpando. Aquí como siempre va a encontrar información para llevar. Y es que mis amigos podrán estar unidos el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, si quiere también, pero lo que sí nunca van a tener estos partidos políticos es el apoyo del pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque tuvieron su oportunidad y lo único que hicieron fue saquear a nuestro país, entregárselo a empresas extranjeras y demás. Del progreso, del bienestar de los ciudadanos, de eso jamás se ocuparon. Y la máscara, pues desde hace mucho tiempo ya se les cayó, pero de vez en cuando pues es bueno que se den un bañito de pueblo, como dicen coloquialmente, y sepan realmente cuál es el sentido del ciudadano mexicano, del ciudadano de a pie, el ciudadano que si bien necesita un gobierno responsable, honesto, un gobierno que no lo chingue, perdóneme la palabra, pero es de lo que ya se cansaron millones de mexicanos, y eso se pudo ver reflejado en la elección del 2018. Pues mire, así como lo publica la octava, con gritos como rateros, vividores, amigos de García Luna, así le gritaron a los panistas afuera de la Suprema Corte, y tal fue la manifestación de los ciudadanos, que Marco Cortés tuvo que suspender su conferencia sobre esta acción de inconstitucionalidad que presentó en contra del plan B del Ejecutivo Federal. Se puso bueno, mis amigos, es evidente que estos políticos creen, o yo no sé qué les pasa por la mente, que creen que la gente ya nos informa, que la gente no le interesa la cuestión de los temas políticos, pero gracias a esa gente que dice, yo voy a ver la mañanera, yo de manera directa, o yo voy a ver a tal youtuber, o lo que usted quiera, pero que no se dejan embobar por los medios tradicionales. Esto es lo que pasa cuando el pueblo se informa. Amigos, amigos de García Luna, hay que mandarnos a Estados Unidos, a todo este grupo que está ahí. Están viviendo del pueblo, Pues puras verdades les dijeron, y además, pues como podemos ver, ni a cuál irle, de todos los personajes que estaban aquí, pues varios traen ahí antecedente, que los del inmobiliario, que esto y que el otro, y pues la reputación les precede. Ahí Marco Cortés los estaba presentando con bombo y platillo, pero no se le esperaba que la gente se les iba a echar encima, está también la sobrina de Margarita Zavala, digo, personajes que nunca han sido votados por los ciudadanos, pero que tienen su huesito muy asegurado, como en el caso de Mariana Gómez del Campo. Yo le agradezco a que estemos aquí el sistema PAN de nuestro instituto político. Quiero agradecer primero a mi secretaria general, querida Ceci Patrón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al presidente de la Comisión Política Nacional del FAN, Santiago Cris Miranda, gracias mi querido Santiago. También a Enrique Vargas, coordinador nacional de diputados locales. A mi querida Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Dragón. Lía Limón, que ya le anda echando competencia a Sandra Cuevas, ahí con su conjuntito Carolina Herrera, porque buchonas, ¿verdad? Y ahí donde un servidor vive también. ¡Viva el cojo! Un gusto saludarte a mi querida Lía. Saludo a jefes estatales que hoy nos acompañan, mi querida Leo, jefe estatal de Querétaro. Saludo también a Ciscano, jefe estatal de Yucatán, de Chía. Pues así lo recibían, con gritos como vive el peje y cosas que realmente les arden a estos personajes. Pues resulta que tuvieron que interrumpir su discurso ante estos ciudadanos que pasaban y pues ahí les mentaban, les recordaban, les decían. Y ya no pudieron continuar con su declaración de inconstitucionalidad del llamado Plan B, ¿no? Hay parte de lo que se exhibe a través de las benditas redes sociales. Y fíjense que esté este grupo aquí, o una de dos. O Lili Tellez es muy diva y no se rebaja a nivel calle para hacer este tipo de actos. O no la juntaron, nomás le andan dando ahí a tole con el dedo y realmente el candidato va a ser Santiago Krill, ¿no? Aquí ya no lo veo, ¿dónde estará? Ya lo resguardaron o vaya usted a saber, pero no, ¿eh? Realmente no exponen a la pieza clave, a la candidata a la presidencia Lili Tellez, ¿no? Pero bueno, vaya usted a saber que pase más delante. El punto importante es que, mire, ajonjolí de todos los moles de limón de andar allá, rápidamente fue a la estación del metro Barranca el Muerto, ahí en la Ciudad de México, donde se presume pues hubo un incidente de este tipo que dejó decenas, dice ella, de personas intoxicadas, ojalá que estén bien, y algunas con crisis nerviosa. Entonces, dice, nuestro equipo de protección civil atiende la emergencia desde el primer minuto, pero pues si andaba ahí en el argüende con Marco Cortés, eso sí, pues ya muy elegante, ya estilo Sandra Cuevas, restregándole en la cara a los ciudadanos que ellas pueden vestir de marcas caras, de diseñadores y demás, con el presupuesto de las alcaldías. Dos semanas estuvimos justamente aquí, grabando un video denunciando la falta de mantenimiento al metro por lo sucedido en la línea 3. Hoy estamos por un incidente sucedido aquí en Barranca del Muerto, en la línea 7, por una explosión que hubo en el último vagón, un cortocircuito, y muchísimo humo que provocó la intoxicación de 24 personas, lo cual es terrible. Pero además, el miedo, porque ya son tantos los incidentes graves del metro, que las explosiones de este tipo, cualquier incidente, provoca además pánico en la gente que está a su interior. Están aquí las ambulancias de la alcaldía Álvaro Obregón, junto con las de Benito Juárez y también las de la Cruz Roja, atendiendo a los intoxicados, ya trasladamos a varios de ellos al hospital, seguiremos atendiendo este tema, e insisto, es urgente que se le inviertan recursos al metro. Este video Lía Limón lo publicó a las 12 con 32 minutos de este 23 de enero. 12 con 17 se estaba publicando esto en la jornada de lo que les gritaron, que ahí andaba Lía Limón. Realmente, digo, la distancia o como, o ya sabrán a qué hora van a ocurrir los incidentes, que lo tienen todo programado y les alcanza para andar en todo el mitote, ¿no? Bueno, confesión, pues mire, es Kenia López Rabadán que decía, las cinco razones por las que Morena perderá en el 2024, según ella. La casa en Houston, línea 12, Yasmín Esquivel, aeropuerto dice, y sus infinitas mentiras, querían una transformación y solo es una decepción. Bueno, tienes otra razón, aquí te leo, pero iba, iba como programado todo lo que iba a suscitarse, ella tuiteando esto, luego Lía Limón, ahí este, si andaba acá, mire, andaba ahí en el Arguende, pero rápidamente llegó, ay, no se alcanza a ver ahí, pero ahí estaba Lía Limón. Déjeme, se lo pongo en grande. No se ve, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba, ahí estaba, déjenme quito, para que la vean. Ahí está, ahí está con Marco Cortés y todos estos. Pero amigos, como siempre, su opinión es la más importante, déjenme conocer su postura referente a esta información. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, nos vemos en el siguiente video.